Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo búlevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya no verás, no ves así Y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la casa bajo la lluvia Y me huyaré por ti Amor Lo sé, no digas de nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un tanto herido Amor Lloverá y ya no seré tuya Seré la casa bajo la lluvia Y me huyaré por ti Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la casa bajo la lluvia Y me huyaré por ti ใes Yo me huyaré por ti Yo me huyaré por ti Estás en tuya Y me huyaré por ti Y me huyaré por ti